Si lo comía hubiese sido todo normal, hubiese sido un éxito rotundo en el mundo completo. Pero se cerraron ahí las puertas. Fon fue traidor. Traidor. Me subestimó. Él no pensaba que a un niño de 25 años le jodiera. Como el niño que cuando no puede jugar con el juguete, cuando él quiere lo rompe, hace ¡pum! Pues ya no juega nadie. Yo me cargué a lo comía, no me jodan. Yo creé lo comía. Y las puertas del cielo se abrieron y se cerraron. Y yo a día de hoy no entiendo por qué. En el pecado llevarás la penitencia. Lo comía es mía. Ayer, hoy y siempre.